saludos buenas noches mi gente ya buenas noches iniciamos de nuevo vamos a ver aquí los negocios llenos de gente otra vez pero esperate vaya que está muy lejos aquí andamos con una comisión amplia cuidado primo mira para una comisión amplia aquí vamos a ver la gente rula y los horarios siempre se le olvidan vamos a ver aquí está un miembro del cova compartan en la imagen que iniciamos ahora es recorrido el toque pregas si eres de negocio por horarios aglomeraciones de personas vuelven para adentro vamos a ver vamos a ver cuidado cuidado y 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 jesús saludo 10 y el ibar el saludo a chelsea puedan todos buenas noches mi gente buenas noches ¡Gracias! 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 Vamos a ver aquí los bandantes rubios van a proceder a cerrar el negocio porque siempre encontramos personas aquí tomando en horario no permitido vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah 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 sí Eliane Hernández aquí pasa persona parece que estábamos bebiendo aquí todavía afuera dime chocolate Estevin Ortiz saludo Estevin Ortiz Dímelo Morena Tavares saludo Morena Tavares Ambi Roja saludo Ambi vamos a compartir el live veo gente que no están compartiendo el live así que vamos a compartir que vean miren estaba en una marcha esta tarde usted todo el mundo la vio aquí caminando filo ahí Jesús Santísimo que camina Dios mío todavía me duele la batatita la batatita los pies me duele tenía tiempo que no caminaba así Luis Alberto saludo Luis Alberto vamos a ver Isabel Ovalle saludo Wendy Camilo la prohibición de bebidas alcohólicas a las seis de la tarde todavía se mantiene de la semana para adelante es que va a ser hasta el horario del toque de queda así que no se pierdan con eso Franklin Peralta saludo Hermosén Rodríguez Jean Manuel Jaycey Lora saludo Jaycey Lora Lucy Soriano Wendy Camilo saludo Wendy Camilo Rosemary Mariel saludo Morena Tavares y vamos a ver vamos a ver aquí van a proceder a llenar la la de formulario de cierre me parece bueno Isabel Ovalle saludo a nombre de la farmacia nacional la farmacia nacional en el mismo centro de la ciudad está la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llamen al 5 8 8 0 7 0 7 bien su receta y su seguro y es lo que usted llega ya está autorizada y si no se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional que tiene nuevas sucursales en la calle Colón con Rivas ahí está la farmacia más potente la farmacia nacional que por cada 500 pesos que usted compre recibirá un boleto para la rifa de tres carros de cinco carros Chevrolet Spade que estará rifando la unión de farmacia solo en la farmacia nacional en cualquiera de las dos sucursales SJ Rincargo todas las pamparas de vehículos está la Ford Runners la Grand Cherokee la Prado también en la Rover Ferrari el Porsche lo que usted necesite los vehículos más nuevos en SJ Rincar ahí está Oscarino Ortiz llamen al 8 2 0 9 6 12 60 9 7 o síganos en esta cuenta de Instagram arroba SJ Rincar ahí está sí señor vamos a ver ahí está Oscarino Ortiz estamos al lado del aeropuerto Cibado en Santiago hacemos entrega que aquí el punto del país las 24 horas todos los aeropuertos SJ Rincargo aquí está el chocolate señor el chocolate el chocolate patrilla mira el chocolate aquí sí ponte el caco mejor el chocolate vamos a ver ahí seguimos aquí una situación aquí un food shop un food shop Zoraida Santana saludo Zoraida ahí está Zoraida Santana Pablo Rocío saludo León Gómez también saludo León Isabel Ovalle también saludo Isabel Olga de Antigua saludos Rosmeily Mariel dónde está Rosmeily hoy Rosmeily siempre está de gira allá están procesando al cierre al parecer ¿cuál es tu espacio para decirle la esposa mía? eh... el Facebook es el Facebook ajá póngalo para yo decirle la esposa mía si quieres ponte la mía si quieres ponte la mía pero usted quiere la página de Facebook donde yo lo transmito ajá me has visto malo no está bien ahí yo lo he visto pero está usted un momento no no que pasa ajá ajá vamos a ver Orivales Mariel te saludos aquí aquí estoy hablando con el jefe de la DGC señores aquí a nivel de la provincia de Duarte mi comandante Jiménez vamos hablamos realmente nosotros somos parte de la seguridad ciudadana tenemos que trabajar conjuntamente para la policía preventiva administrativa y dos mentiras ahí está el comandante jiménez y anden con su luz que anden con su luz si de noche gana en su luz yo siempre le digo a los muchachos que cuiden no es tanto de que por la luz es por la vida imagínense que hay muchos vehículos a lo oscuro sea mucho tintado a veces no se ven y se ven se meten un se lo llevan ahí un problema es mejor andar con su luz si no no yo yo saben que yo siempre me encargado miren yo siempre ando con mi casco yo lo saben yo saben que yo siempre ando seguro richard garcía saludos richard de españa y esta españa activa bernarda maría si hay si los medios saludos ramón francisco vamos a vamos a ver vamos a ver qué es lo que está pasando allá adentro vamos a brechar por aquí vamos a ver y como pueden ver ahí los oficiales allá adentro dicha garcía saludos bichas isabel ovalle salud isabel están llenando alta felicia salazar saludos felices abuso celeste roca y saludos celeste roca del estado y saludos celeste roca vengan a 20 qué pasó si es verdad paita la boca maría rodríguez saludos maría rodríguez el nombre de smg light natural con esas queratinas la cabaña sabel en la carretera san francisco villa tapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña sabel con piscina cuña cruz y con wifi con su potente silla aceptando toda la tarjeta de crédito y está la cabaña sabel te haría de todo para comer taco burrito y arroz todo dejaría de todo para comer con su famoso mofón con la pechuga la plancha con el tomo refresco por 100 pesos llamen al 8080 9 7 7 5 80 18 tenemos de libre disponible isabel ahí está doni a delina cubeto saludos de lina edu al alexander vamos a compartir en la gente un saludo para mi gente de youtube y está una gran comitiva una gran comitiva del coba hoy también la dije sé la fuerza armada una comitiva del coba de las de santo domingo también muchos públicos de salud pública mucha por una comisión grande voy a enfocar ahora para que ustedes vean vamos a ver mi gente seguimos aquí en la bomba ya están llenando la acta todavía me parece que es del cierre vamos a ver ahí durando mucho ahora que vamos a un panorama para acá vamos a ver para que ustedes vean cómo estaba para acá ahí está una gran comisión de la dije sé hoy anda con nosotros la dije sé con grúa y todo para los motorcillos y que andan sin luz que andan sin casco vean la que atención muchachos de cuidado con eso miren cómo que andamos ay 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 activo lo dije se oye a la casa miren ahí también una comisión grande del coba es de santo domingo un saludo para el toro para debajo era muy padre me pone va vamos a ver mi gente hoy se prendió la locomotora cuidado que hoy se hay papá pero ya gollón cuidado yo vamos a ver bernalda marea bernalda marea isabel ovalle salud isabel josé vargas saludos france chile chile saludos rafael garcía carmen ganao saludos carmen danilo villar seguimos vamos a ver señores con el power hoy con el power cuidado vamos a compartir el aire que llegue a inglaterra estábamos esta tarde hay una actividad muy importante muy bonita adiós mi primo rubio de rubio ahí está el rubio ay 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 maría liriano la 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 saludo la la vamos a ver carmen 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 fernando pimentel salud carolina polanco enrique polanco también saludos enrique wendy camino saludos wendy vamos para la salida hoy el nombre de hidalgo comercial de todo para lograr atención platiquero ya no tiene que salir de san francisco de macorís para comprar su plástico porque aquí está la casa y platiquero hidalgo comercial de todo para el hogar está la vitalería los cosméticos los pláticos la corcha los electrodomésticos todo en hidalgo comercial estamos ubicados en entrada de espínola con los teléfonos 809 290 19 19 hidalgo comercial ahí está hidalgo ahí está también activa los mejores presos al nombre del canal de youtube que tú dices con miguel la atención mi gente suscríbase al canal de youtube que tú dices con miguel para que estén participando que vamos a rifar casi mente allí suscríbase que tú dices con miguel ahí está el mejor contenido vamos a ver aquí anda el comandante rubius con nosotros en la guagua hoy el segundo al mando después de generar y señor vamos a ver por si no viene ahí también vamos arriba mi gente vamos arriba vamos a compartir que vamos para abajo ahora carmelina rosario saludo magelín garcía saludo magelín garcía dios mi belén es grande también saludo elena ay 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 power a los meiris ariel de miami saber lo valle richard garcía saludos richard muchos testeos y vamos a ver lo que pasa son hay de saltar ahí estás hora de estar la gente que está bien que pasó ahí vamos a ver ahora si la señal mejora ahí está david cruz saludo a mí cuidado seguimos para abajo para abajo para abajo ay 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 cuidado juleidy pilar saludos de puerto plata aquí está mi gente de puerto plata eso yo lo iba jona gutiérrez saludos mar y encarnación seguimos para abajo cuidado 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 jajaja ay papá jajajaja ay papá jajajaja ay papá vamos a ver aquí allá allá si yo soy que ando con ellos sí mismo ahí sí mismo vamos a ver para atrás vamos a ver que se paró la guagua vamos a ver se paró la guagua aquí vamos a ver aquí mi gente todos los negocios aquí en la salida vamos a ver Vamos a ver. Muchachos mirando aquí. Son restaurantes. No tienen bebida alcohólica. Para el cual pueden operar los restaurantes sin vender bebidas. Vamos allá. Polito está hablando. Vamos a ver. Polito, este operativo que están haciendo en conjunto, ¿con quién están ustedes acompañando en el día de hoy? El día de hoy está en Coba, en nivel provincial, Santiago de la Vega, Santo Domingo, también está acompañado de la Policía Nacional y el Ejército. Y la MEI, ya me dijo. La DGC, ¿no? Ahí está Hipólito, presidente del Coba, aquí, director del Coba a nivel de Cibao. Ahí vamos. Vamos a ver, siguen los muchachos aquí revisando los restaurantes. Donde, ¿verdad? Vamos a ver, aquí se encuentra también la Fiscal del Medio Ambiente, la Ministra, la Procuradora de Medio Ambiente, María Brito. Se unió también aquí al recorrido hoy. Hay muchas autoridades. Muchas autoridades, mi gente, como pueden ver ahí. Los restaurantes. Ya están los muchachos del Coba allá adentro. Vamos. Vamos a ver. Hoy, señores, vamos a compartir el like. Es que hoy, la cosa... ¡Oye, rana, rando, traes! vamos a ver seguimos por acá cuidado y está el comandante rubios hoy vamos a ver seguimos recorrido recorrido picante en la noche de hoy muchas personas con horario loco y no es por información porque siempre vivimos subiendo la noticia de edad de la información de los horarios a nombre de los santos de santos comunicaciones líderes celulares accesorios está el negro con sus celulares iphone samsung de activa gama estamos ubicados en la calle castillo con el carmen ahora con la tienda más grande más amplia todos los días los celulares la tableta en especial en de santos comunicaciones llamen al 8092 90 35 67 y por el motivo del día de los padres mi gente llegan los especiales nuevamente en de santos comunicaciones están todos los celulares celulares al caté one way samsung a tres mil pesos a cuatro mil pesos cinco mil pesos depende su presupuesto ahí está de santos comunicaciones pasen por allá y aprovechen las ofertas todos los celulares vamos a ver por aquí cuidado paulina pal b saludo paulina pal b paulina pal b vamos a ver allá Vamos a ver aquí Los primos Nos vamos y los dragillos Las bebidas alcohólicas ¡Ay, ay, ay! ¡Para tenerla aquí! ¡Bueno! ¡Para tu te saludable! ¡Ja, ja, ja! Un médico, ¿eh? ¡Para tenerla aquí! 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 Vamos a ver aquí ¡Mira! ¿Tú eres que anda esa moto? Yo me río tanto allá delante ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ah, que ya te confundió! Sí, ellos van a salir las noticias, por ejemplo Estamos vivos Ajá, estamos vivos Tenemos bebidas para llevar, tú sabes No para consumirlas dentro del negocio Tienen que llevársela, un ejemplo, la compra y te la llevas Pero hay una confusión con las noticias Porque yo escuché una noticia y decía hasta las 11 No, eso es de la otra semana para adelante ¡Oh! Entonces, cuando se oye la otra, la gente se confunde Se confunde, sí Sí ¿Todo rápido? Sí ¿Y todo por el COVID, supuestamente? ¡Todo por el COVID! ¡Todo por el COVID! ¡Todo por el COVID! ¡Todo por el COVID! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ese es el príncipe? ¡Ah, ese es el príncipe! ¡Me lo mandaron en la pandemia! ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Ese es Madden y COVID! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Aquí está el Comandante Corcino Santísimo Vamos a ver Los muchachos están allá notificando a la bomba de aquí Al otro food shop Food shop ¡Ay, mi madre! ¡Qué reguero! ¡Qué lío! ¡Adelante, Guayana! Aquí está lleno hoy Andreina Rodríguez Andreina Rodríguez Saludos, Andreina Rodríguez A nombre de la Fundación Gary Pérez De mi hermano Gary Ayudande más necesitados Más de poseídos en Moca Ahí está la única fundación Que cuenta con transporte totalmente gratis Para los pacientes de diálisis Que tienen que viajar a Santiago Llamen al 809-849-494-4476 De la Fundación Gary Pérez Aquí está mi amigo de Nez Que lo queda Nez Ahí va Toretto Santísimo Ahí están los miembros del COVA Notificando a la joven aquí Que no puede Vender bebidas alcohólicas En horario no establecido Ahí están los muchachos adentro del negocio Ahí están ellos Fátima Robles Saludos, Brígida Saludos La babucha La antigua Saludos, la babucha Llegó la babucha Comparto el like Vamos a ver Corazón Ay mi madre Hay una pregunta ¿Qué? Hay una pregunta ¿Qué? Hay una pregunta Rodríguez Robinson Emmanuel Saludos Miguel Ángel Roldón Tita Fran Saludos Tita Fran Ángel Zapata Saludos Ángel Nery Valderas Nery Valderas Saludos Nery Valderas Saludos Nery Valderas Felicia Salazar Saludos Felicia María Rodríguez Hola Rígel ¿Qué? Va como eso No me parece Brígida Brígida Santos Saludos Brígida Saludos Brígida Increíble Carlos Manuel Saludos Carlos Manuel Tita Fran Desde el Bronx Está desesperado ¿Qué hay que meterse 15 patelitos? Margarita Pichardo Margarita Pichardo Saludos Margarita Pichardo ¿Qué hay que meterse 15 patelitos? Sí, sí, sí Rubio cuando hablan... ¿por qué no se les diga sobre este operativo que está aquí en esta ocasión de ser mejorista? Sí. ¡Sobre todo este caso está pasando aquí en esta ocasión con todo el equipo que ya no está teniendo la casa de papá. Ahí vamos a la madrugada. Ya va a partir de la fe, ya no se pueden entender. El control está muy libre, la construcción es que no hay tanta vida, pero tienen que llevarlas, pero no pueden instarse a comunicarse, entonces con este tipo de gestos de sangre, la unidad de escobas, todo el tipo de trabajo de sangre. El Ministerio Público. Ahí está el Corcino. Ahí están los muchachos que siempre andan con nosotros en el recorrido. Ahí está Corcino, el Comandante Rubio, que es el segundo al mando después del General, para que entiendan. El vecino que también es encargado personal aquí, que anda todo el mundo señores. Dije ese medio ambiente, el Coba. Muchachos del Coba ahí notificando. Ahí está otra notificación. Ya van dos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado que la cosa no está hoy. Paracaldíaco. Cuidado. A nombre del Consorcio de Banca PH Hilario, un saludo para Víctor Hilario, los cuantillizos del Consorcio de Banca PH Hilario. A nombre de Tao Motors. De otro lado siempre venta de vehículos nuevos usados en Tao Motors. Ahí está la Ford Run, la Grand Cherokee, la Prado, la Lexus, el otro y los Honda. Los más nuevos del país en Tao Motors. Estamos ubicados en la salida en agua con los teléfonos 809-244-2311. Con las adicciones de mi hermano Tao. Ahí está Tao Motors. A nombre de variedades Rossi 01. Ahí está la tienda habitual más potente de variedades Rossi. Síganla en Instagram. Arroba variedades Rossi 01. Este es catálogo de ropa para damas y caballeros, los zapatos, los accesorios y los tenis. Hay mejor precio de calidad en variedades Rossi. Vamos ahí con sus tiendas físicas en los espínolas. Con los teléfonos 809-840-4265, variedades Rossi 01. Juega lo que es Fuertimán. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamuro! ¡Los siete van nos vamos, no está fácil! ¡Nani Valderas! Saludos ¡Nani Valderas! ¡Nani Valderas! ¡Nani Valderas! ¡Amén! Veo pocas personas en el live Hay problemas en el live Rosely, saludos Rosely Kelvin Ventura, saludos Kelvin Ventura Vamos a ver ahora Volvimos de nuevo Problemas ahí con Facebook Como siempre No me estoy acostumbrando Vamos arriba Vamos a compartirlo de una vez Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Vamos a ver Seguimos subiendo por aquí Por la salida Santo Domingo, ¿verdad? Para la ciudad Ahora vamos para los barrios Para los barrios Vemos que Facebook ahora la notifica A cuánta gente va Porque Jesús Santísimo Más arriba Ahí, ahí, ahí Con el power hoy Subiendo José Manuel Gómez Saludos José Manuel José Alberto Saludos José Alberto Juan Manuel Vaya, Reynoso Mari, el ganación Saludos Mari Ahí está Valerio Roblando Valerio Ramón de Jesús Saludos Ramón Cuidado 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 Ingrid Reyes Saludos Ingrid Reyes De Persilvania Edwin Alexander Comparte el live Seguimos para acá Francisco Martínez Carlin Polanco De La Guaraná Mariel Hernández También Saludos Mariel Ay, ay, ay De película De película Ay, ay, ay Charini Vázquez Saludos De Lacey La antigua Aquí va la caravana Adiós 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 Vamos arriba A todas Piquete A todas Aquí Seguimos Adiós Adiós Que lo que Tu es mi niño Santísimo Que power por aquí Toda la gente altivao Mili Olivares Lucrecia Checo Antonio López Saludos Antonio Ahí está Dinora Rosario Saludos Dinora Ay, ay, ay María 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 Ángel Zapata Saludos El ok Mili Olivares Ahí está Mili Mari Encarnación Saludos Mari Al nombre de Moreno Cargo Express Atención mi gente De Estados Unidos Moreno Cargo Express Ustedes tienen acá Un tango Una estufa Una nevera Un televisor Que quiere enviarse A algún ser querido Moreno Cargo Express Tiene un especial de 3K Por 175 dólares Un tango pequeño Por 100 Un tango grande Por 125 Ahí está Moreno Llamen Al 917 927 61 Y el 347 794 6707 Ahí está Moreno Va Moreno Cargo Express Si yo no puedo notar Me tiran Que yo lo paso Jebri Communication Hay en Loren Atención mi gente De Lorenz Jebri Communication Veintas de celulares Y tabletas Este es el último Ay Con el último Samsung También Envío de remesas De 100 800 dólares Por 5 dólares Jebri Communication Estamos ubicados Ahí en la OCA De Broadway Loret En Massachusetts En esta Jebri Communication De mi hermano Euripolar Seguimos bajando Poca gente Compartiendo Hoy Que bueno Casi me voy a descansar Entonces Así que Vamos a ver El otro chin Están cansados De la tarde Y yo también Entonces Me voy a cortar Si Riquelín Saludos Saludos Riquelí Cáceres Saludos Riquelí Cáceres María Hernández Saludos María Fátima Robles Saludos Fátima Y esta Fátima Tita Fran Saludos Tita Fran Vamos a ver Vamos a ver Por acá Por acá Por acá Cuidado Cuidado Los muchachos Altivos Carolina Burgos Saludos Carolina Burgos Carolina Burgos Ambi Rojas Saludos Ambi Cuidado 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 Tiene mucha gente Agrupado Wey 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 Mi corillo Mi corillo Ay 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 Bueno Miguel Concepción Saludos Miguel La mella Saludos La mella Fátima Robles Claro que si Vamos a ver Seguimos por acá Bueno Dos deliveries Adiós 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 A nombre de Refrigeración Acosta De mi mano Riley Refrigeración Acosta Con un cargamento De aire Con un cargamento De aire acondicionado Inverte En especial Mi gente Aire que consumen Como un abanico Así que ya Si usted tiene calor Porque quiere Porque ahí está Refrigeración Acosta De mi hermano Riley Instalación Reparación Y sube bodega Código Ahí está Vamos arriba Mi gente A compartir Todo el mundo Carajo Que se Rendió La locomotora Recogiendo A tú El que andes De subicado Haga Chembo No haga Si señor Vamos arriba Andes por la línea Con papeles Con luz Con mascarilla Guardes Distanciamiento No andes bebiendo En la calle Para que no tengas Problemas Si Charo Cáceres Saludos Caroline Reynoso Wey Adiós mi doña Adiós mi doña Adiós mi doña Saludos Enrique Mis ladies La gente dura Aquí Wey Adiós mi gente Activado Por aquí Ajá Uy 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 Sus santísimos Que power Adiós mi niño Ahí está el niño Con el power Cuidado Seguimos bajando Por los ríos Ajá Los ríos Adiós carajo Vamos arriba Vamos arriba Coral Payano Agachemba Yuli Mendes Wey A toda para abajo Vamos a ver Tony Acevedo Desde Nueva York Ahí está la gente Mía de Nueva York Digna Hernández Saludos Digna Wey Fátima Robles Dice que no me vayas Y no comparte Me voy Así que ya saben Ángel Zapata Mari Hernández Hay muchísimos Que más le gusta Que los saluden Y no le gusta Wey Wey Mi niño Wey Vamos a ver Seguimos por acá Cuidado con los beta Muchachos ahí En la esquina Ayer jugando beta Pampancito Martínez Llegó la pampán Comparte pampán Morena Navarro Saludos Vanessa De la Cruz Saludos Vanessa Seguimos doblando Para acá Un x Wey Wey Pues vinimos solos Vamos a ver Se quedan las guaguas Vamos a ver Para atrás Uy Para fe Ahí hay un maldito Manjo ahí Ya te sabes ¿A dónde? Uepa ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí? Vienen ahí ¿Dónde está? Su santísimo Dios mío Otra vez para atrás Ahí vienen las guaguas De la recogedera de hoy Vamos a ver Los delivery andan sin luz Muchos delivery sin luz Pónganle luz Para que no tengan problemas Para que no tengan problemas Paga la vaina Eso Ángel Zapata Saludos Vamos a seguir Y ahí viene la gente Andri Paraira Saludos Andri Pérez Mereira cruz La babucha que llegó Andri Hoy andamos con el power Vamos a ver Recorrido nocturno Vamos arriba Ahí hay hay Mucha gente Ahí Nos veo Adiós mi niña Junio Burgo Saludos David Jiménez David Jiménez Vamos subiendo 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 Ay 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 Voy a poner mal hoy Ajá Brian Castillo Saludos Brian Castillo Uy una persona Una persona Vamos a ver Bueno pues Negros Vamos a poner Loco De mirar Ahí para atrás Vamos arriba Vamos a ver Aquí que se para Aquí en el colmado Ay Bueno La gente anda En psicópata Hoy Vamos a ver No cogen Esa hoy Vamos a ver Aquí Cuidado Si hay uno Aquí Que estaba Viviendo Vamos a ver Si hay uno Doblando el codo Bueno El comandante Corcino Vio un tubo verde Ahí Primo Lo escondió Fuáquiti Vio Corcino Lo dije yo Vamos a ver Entonces Seguimos El primo Hizo un truco De magia Y bajó La botella Para abajo Antes de que Los muchachos Se desmontaran Seguimos Cuidado Con los magos Fátima Robles Saludos Carniel Rodríguez Ay 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 Aquí anda Medio Ambiente Eliezer Rodríguez Lewis Paulino Saludos Lewis Héctor Colón Saludos Héctor Colón Elena Hernández Saludos Elena Juan Carlos Rodríguez Ahí está Juan Carlos Bueno Estefanny Terrero Vamos a ver Mi gente Vamos a ver Lo que pase La noche De hoy Muy potente La noche Anabel Santana Rosmeile Mariel Saludos Rosmeile Mariel Ay 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 Y Alfonso Vargas Saludos Alfonso Vargas Alfonso Vargas Héctor Valerio Saludos Héctor Valerio Uy Oh oh Eridania Gil O Grey Seguimos para arriba Seguimos para arriba Paulina Balbi Vamos a ver Cuidado Colmado Yadel 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 García Mis niños Mi niños Adiós Mis niñas Tan bonita Tan preciosa Mis niñas El futuro del país Activa Agua Sigan El camino Derecho Mis niñas No anden En teteo Que eso No deja nada Mis niñas No se pongan loca Por eso Estudien Vamos arriba Ahora Vamos a ver Vamos a ver Por acá Ahora doblando 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 Ay 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 Güey Saludos mi gente Vamos a ver Ahora por camino Visinal Le vamos a salir Para conectar Allá Con Rabotechivo Que tuvo una bonita Actividad esta tarde Con la transmitida Igualita De principio a fin Y ustedes vieron La real caminar Que yo de hoy Eh Habasudado Como un caballo Pero Por la paz De mi provincia Vamos a ir Güey A pie Güey Adiós mi niño Yudelka García Saludos Yudelka García Carniel Hernández Saludos Carniel Lurgen Rey El internet Está fatal A nombre de la farmacia nacional La farmacia nacional En el mismo centro de la ciudad Está la farmacia nacional Con todos los medicamentos Que usted necesite Llámenle 588 0707 También su receta Y su seguro En lo que usted compra Güey En lo que usted llega Ya está autorizado Y si no Adiós Y si no Ya está autorizada En la farmacia nacional Que nos va a sucursar En la calle Colón Con Rivas Y por la compra De cada 500 pesos Adiós Recibirá un boleto Para la rifa De los 5 carros Chevrolet Spade Que estará rifando Unión de farmacia Solo en la farmacia nacional Y en las dos sucursales Vamos a ver mi gente Seguimos por acá Cuidado 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 Vale Güey El primo Güey Güey Ve la niña ahí Altiva Güepa Güey Camino vecinales Señores Aquí estamos Vamos a salir Rabo y Chivo Ahora Rabo y Chivo En la casa Felicia Salazar Con el power Ahí está Héctor Colón Héctor Colón Vamos a ver Seguimos Sí, sí Sí Yo tenía mucho No caminaba Sí Eso me hace muy bien Sí Creo que comenzara La rutina De una caminadita Y que no haya tiempo Señores Que no tengo Yo quisiera Pero no fue Ahí tengo que sacar un rato Es que ahí fue la mañana Yo me levanto Así a la ceja Es que yo me levanto Muy tarde Subiéndole el video A la gente de YouTube Me levanto Me acuesto A las 3 Y a las 2 De la mañana A veces Entonces Digamos Usted como me levanto A las 6 Y que hace un ejercicio No, eso ni loco Yo me levanto A las 8 y media A buscar noticias Porque es obligado Güey La gente Al tío Viendo el live Ajá Güey Adiós mi niño Ahí está papá señalando Para abajo Vamos a ver Güey Adiós Adiós La Jesús Santísimo Los niños Al tío Mi doña Santísimo Camino vecinal En la casa Aquí Aquí en el patrullero La gente contenta Güey Porque la policía Patrullando Señores Cuidado Doña No se manden No se manden Cuidado Y se manda Carajo A mi niño Adiós Su Santísimo Los niños Ay, mire, mire, mire Este bailando Ay, Santísimo Que bailador Ay, mi madre Qué bailadera Mi gente allá Ahí está los tíos Santísimo Vamos arriba Cuidado Güey Su Santísimo Vamos a ver Ahí vienen las guaguas Vamos allá Vamos a ver Que se desmontaron La gente aquí Cuidado aquí Vamos a ver Cuidado Vamos a ver Se desmontó El coba aquí Vamos a ver vamos a ver aquí los muchachos de los muchachos que los que aquí está el niño es activo ahí vamos a ver aquí seguimos aquí mi gente rabo chivo en la casa tirado la gente donde quiera visitando los formados visitando la zona del teteo cuidado el fin de semana y el cuerpo lo sabe y ellos también vamos a ver way rabo chivo en la casa aquí estamos en rabo de archivos san francisco de macorri provincia de la gente jugando dominó y ahí están los muchachos apostado ahí y están los muchachos del suave vienen desde el lunes aquí rula y miren los muchachos del suave ahí está seguimos a toda para acá vamos a ver mi gente el sector san martín la gente sentándose afuera ya volviendo a la calma volviendo la tranquilidad del barrio lo pueden ver ahí la gente recreándose esta hora tú pasaba y estaba acostado todo y pueden ver ahí miren ahí la gente en la calle y sentado volviendo fresco cuidado que seguimos fátima roble saludo christopher way paquito y mono que lo que el mono no activo a nombre de ese jota rencar la atención evita atención viajante se no está arrancar si usted quiere rentar un vehículo de verdad ese jota rencar tiene todas las pámparas de vehículos ahí está la porruna en la gran cherokee la prado la lección en la robert el ferrari el porter rubicon lo que usted quiera los mejores vehículos cuidado cuidado vamos a ver aquí a nombre de ese jota rencar estamos ubicados al lado del aeropuerto si vamos en santiago hacemos entrega cualquier punto de país las 24 horas todos los aeropuertos llamen a buscar y norte a 9 10 a 8 0 9 6 2 60 9 7 y este se nota rencar sigan en nuestra cuenta de instagram a rojo ese jota rencar vamos a ver aquí ahí está el primo que andas red y con los papeles a y acuartas y señores sí mismo claro sí mismo acuartan los papeles ya no te que anda conmigo ya de que se mete yo no entiendo bien espérame a llave allá en otra esquina allá espérame de la otra adiós adiós activo ahí la gente activado se prendió la locomotora hoy cuidado ay 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 cuida vamos a ver cuidado cuidado activo mis muchachones ahí cuidado sus santos que potencia que power que power elena marlin saludo marlin fan y paulino saludado Romero y Mariel Saludos Romero y Mariel Saludos Clary y José Cuidado Se van a devolver Adiós, adiós Seguimos para arriba Cuidado, compartan el live mi gente Vamos a ver para acá abajo, cuidado Que la gente anda regado Cuidado por aquí Ay papá Seguimos para abajo A todos para abajo A todos para abajo Ay santísimo Ay santísimo Vamos a ver para atrás ahora Se fue para arriba Cuidado Muy grande Ajá 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 Sin efectos especiales Por favor Vamos a ver aquí Vamos a ver Vamos a ver Muchos motores Aquí pocos dueños Ahí está Parece que los muchachones Se embalaron Aquí andamos Aquí están Aquí están Vamos a ver Según Corsino Dicen que la casa está llena De personas Aquí anda la Procuradora de Medio Ambiente María Brito María Brito Aquí anda con nosotros El cual tiene el poder De mandar a abrir la casa Saludame Javier En la bajada Javier Javier y William Allá en la bajada La bajada Y Raulín También Saludos Vamos a ver Estos motores Van para la grúa ¿Qué es mi bro? Ahí salió un primo Que se está pelando Doctor Parece que es de él Jesús Santísimo Aquí viene la grúa Señores Hoy andamos Con la grúa Vamos a ver La DJ Anda aquí hoy Recuerden Que estos no son Los muchachos Motores Encautados Motores Pagan multas Allá van los muchachos Subir los motores Vamos a ver Una recogedera Aquí A nombre de Smart Life Natural Smart Life Natural Con San Geratino Chapozo Rizzi Este Smart Life Natural Llamen al 829-366-1495 Pónganse a vender Y usar los mejores Productos de belleza 100% natural De Smart Life Natural La cabaña Saber En la carretera San Francisco Villa Tampi Está la mejor cabaña del mundo La cabaña Saber Con piscina Con jacuzzi Con espacios Con su potente silla Acercando Toda la tarjeta de crédito Ahí está La cabaña Saber Dear y de todo para comer Taco bonito Y aro a jordó Dear y de todo para comer Con su famoso mofongo La pechuga La plancha Con dos motores frescos Por cien pesos Llamen al 809-775-8018 Dear y de todo para comer Ahí están todos los motores Que van para DIGSET Recuerden que no es el camión Que se lo está llevando La DIGSET Más recogedera Aquí en la Javiela Señores Javiela Vente al club 27 de febrero Rafi Fernández Saludos Luis Marte Fátima Robles Saludos Fátima Que se vaya Girandi Sánchez Saludos Yo Jenny Paula San Francisco de Macorí Provincia de Duarte Ahí está la grúa Que se puede Voyando a la grúa Aquí está la china Hey china La gente está preguntando Por ti O sea que tú estás metida Dile Ah en el camión La china está en el camión Ahí está Vamos a ver Dónde está Vamos a ver Vamos a ver Mi gente Hoy la recogedera Está fuerte 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 Luis Marte Saludos Maribel Compré Saludos Maribel Manso Manso Se armó La recogedera Una comisión De El Coban De Santo Domingo Anda Y está Jairo Luis Saludos Jairo Luis Salió el pueblo Ahora Opa Y entonces Dale para adelante Dale para adelante Seguimos para adelante Mi gente Seguimos 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 Una gran Una gran Una gran Una gran Gracias Y Peralta Saludos Jessica Quesada Para el coronel Cueva Hasta ahí Bernarda María Vargas Vargas Señores Gente Está criticando El flacoide ¿Qué pasó Flaco? ¿Qué pasó? El flacoide Cuidado Pero Miley María El saludo Judy Villar Ay 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 Señores En eso En eso Está de crítico Está de crítico Seguimos Cuidado El soltero Bueno Oye María María Rodríguez Saludo Que Ay Dios Carolyn Cáceres Saludo Carolyn Cáceres Kelvin Ventura José Acosta María Hernández Saludo María Vamos a ver Los muchachos Artivos Ay 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 Qué caravana Miren Ahí Así que Tranquilo Por ahí Que hoy La cosa Está caliente Tranquilo Por ahí Vamos a ver Vamos Para los barrios Parte alta Ahora Barrios Parte alta Yulexi Castillo Saludos Yulexi Castillo Maite Méndez Saludos Maite Méndez A nombre De Hidalgo Comercial De Todo Para el Hogar Atención Platicuero Ya no Ya no Tienen que salir De San Francisco De Macorís Para comprar Su plástico Porque aquí Está la casa De Hidalgo Comercial De Todo Para el Hogar Está la Critalería Los Cosméticos Los Pláticos La Corcha Los Electrométicos Todo En Hidalgo Comercial Estamos ubicados Otra guagua Del Coba Estamos ubicados El Entrador El Espinola Con los teléfonos Allá van 809-290-19-19 Para de aquí Hidalgo Comercial Ahora se nos une Otra guagua Del Coba Ay mi madre Hoy si te encendía La vaina Allá viene El Camión Ay 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 Vamos Arriba A todas Señores Dami Sintriun Saludos A mi Sintriun Lisandra De Jesús Duarte Saludos Vamos 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 a ver Mi gente Sí, sí, sí Cuidado 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 Rodríguez Saludos Lisandra Vamos Vamos A ver Que andamos Con el Power Hoy En nombre Del canal De YouTube De mi amigo Miguel Suscríbase A su canal De YouTube Mi gente Que tú Dices Con Miguel Ahí está El mejor Contenido Que tú Dices Con Miguel Suscríbase De mi amigo Miguel Breve Estaremos rifando Varios premios Más Y quedaron Tres ganadores Contentísimos Así que ya saben Vamos a ver Seguimos por aquí Que vamos Para los varios Los varios Siria Ahora Sí Lisandra Rodríguez Saludos Rafael Pérez Argelina Sánchez Saludos Argelina Fátima Salazar Saludos Fátima Ya tú sabes Edward Alexander Seguimos Derechito Por aquí Aguagua Va a doblar Allá Nos devolvimos Vamos a ver Otra Aguagua Viene ahí Aquí están Los bomberos ¿Qué pasó aquí? Aquí está El muchacho De los bomberos Sí, sí Vamos para la parte alta Ahora Cuidado Iris Herrera Saludos Iris Herrera Doni Aquino Saludos Dori Aquino La babucha Felicia Salazar A nombre de Santos Comunicaciones Líder en celular Y accesorio Ahí está el negro Con esos celulares Iphone Samsung De alta y baja gama Estamos ubicados En la calle Castillo Con el Carmen Ahora con la tienda Más grande Más amplia Todos los días Los celulares Y la tablet En especial Y ahora Por el motivo Del Día de los Padres Mi gente Tenemos los celulares Huawei Samsung Alcatel Iphone En especial A 3.000 4.000 Y 5.000 Pesos Adiós En de Santos Comunicaciones Pasen por allá Llamen al 809 290 3567 Está Santos El Moreno Santos Comunicaciones El negro Para mejores ofertas Nombre de la Fundación Gary Pérez De mi hermano Gary Ayudando El más necesitado El más deposeído En Moca Ahí está La única fundación Adiós mi niño Que cuenta con transporte Totalmente gratis Para los pacientes De diálisis Que tienen que viajar A Santiago Llamen Al 849 494 4476 De la Fundación Caribe Vamos a ver Seguimos para acá Arriba Todo Cuidado Señores Para que no hagan Chemba Aquí llegó Danilo Danilo Hugo Y que más Se topa con nosotros Es lo que Hace delivery También Vamos Vamos a ver Vamos a ver Allá Papá Vamos a ver Aquí papá Que no tiene Luz Va a dejar A papá Sin el motor Y Hoy Si andan gente Señores Aquí anda la gente Al coba También con nosotros Ajá Tres telas más Bueno Se prendió La locomotora Señores Aquí llega Aquí llega La grúa Ahí viene la grúa El camión viene Allá atrás También Por si acaso Hoy hay espacio Para muchos motores Vamos a ver Los muchachos Los van a subir Así Para no bajar La cama Vamos El hombre El jugo Ahí está Damilo Ahí está Damilo El hombre El jugo Víjalo allá Adiós Adiós Se sigue Aquí está la gente Ay Miren a Ramón Aquí Ramón Que lo que Ramón Ey Mi bro Vamos arriba Cuidado Negros Santísimo Que power Hoy Si Lo arreglo Lo arreglo Lo arreglo Vamos a ver Aquí Cuidado Santísimo Que llegamos Ya está Redimos todos Entonces Ya no tiras Tiro Ni nada Los muchachos Arreglamos todos Así que ya saben Nos fuimos Señores Dos acción Rápida Tres delta Ay 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 Cuidado Hoy si hay power Señores Hoy hay power La policía Lo dijo Este fin de semana Va a ser caliente Hoy no hay tetejo En este fin de semana Ay Ay Güey Güey Gran Feli Autoridades Cogían a San Francisco De Macorís A tranquilizar Adiós Seguimos los barrios Toda el power Vamos a ver Karen de la Cruz Saludos Víctor Rosa Víctor Rosa Víctor Rosa Vamos allá Ya con la rumba de arena Ay Santísimo Güey Ay Mi madre Ay Mi niña El diáñe Que conani Güey El diáñe Cuántos niños Su santísimo Qué power Por eso Que Dios nos bendice Porque los niños Están conmigo Eh Mira que niñito Mira, mira, mira Qué lindo Dios mi niño Mi niño Uy Cuidado señores Que aquí vienen Aquí vienen Los muchachos Activos Ahí El cargo Seguridad Trae adelante Vamos a ver Al nombre Del consorcio De bancas P.H. Hilario Un saludo Para Víctor Hilario Los cuatro Yisos Del consorcio De bancas P.H. Hilario Al nombre De Estado Motos De tu lado Siempre Venta De vehículos Nuevos Desado En Tao Motor Estaba La Ford Run En la Gran Cherokee La Prado La Lex Y el otro Y el otro De los Honda Al mejor precio Tao Motor El más mono Del país Hemos ubicado Una salida En agua Con los teléfonos 109 244 2311 Con las atenciones De mi hermano Tao Ahí está Tao Motor Vamos a ver Los muchachos Ahí Uy Ay 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 Power Hoy Felicia Salazar Saludo Felicia Vamos por los barrios Rosmeyli Mariel Saludos Rosmeyli Cuidado Carolina Que hoy si te baiteamos Cuidado Vamos arriba José Martínez Quiere una foto Conmigo Ay 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 Tírame Tírame Vamos Vamos allá Ay 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 Vamos a ver El jefe de la policía No estaba relajando Eh Adiós Adiós Jesús Santísimo Que power hoy Vamos a ver Mi gente Eduard Valdez Saludo Eduard Valdez Eduard Valdez Idal Mistén Salud Idal Mistén Kendri Rosario Saludos Kendri Nombre variedad de Rosy 01 Ahí está el catálogo de ropa Para damas y caballeros Güey Síganme en su cuenta de Instagram Variedad de Rosy 01 Ahí está el catálogo Como lo decía Para hombres Mujeres Accesorios Los tenis Todos Variedad de Rosy Por precio de caridad Estamos ubicados En la entrada Allá en los Pínola Con los teléfonos 809 840 4265 Variedad de Rosy 01 A nombre de Moreno Cargo Express Atención mi gente De Nueva York Moreno Cargo Express Si ustedes tienen acá Un tanque Una estufa Una nevera Un televisor Que quieren enviarlo A algún ser querido Aquí Bueno Pues Moreno Cargo Express Tiene un especial De tres cajas Por 175 dólares Un tanque pequeño Por 100 Y un tanque grande Por 125 Ahí está Moreno Vamos a ver por acá Vamos para abajo Vamos a ver Vamos para arriba Ahora Ruta nueva Llamen al 917 927 621 Y el 347 734 6707 Ahí está Moreno Cargo Express Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Guau Oh Bueno muchachos Ahí misma Adiós Adiós Oh Qué bueno Hace fina día Estamos aquí Altivado Hoy Hoy si andamos Con el pan Cuidado Qué es Chulay Si no Saludos Chulay Si no Esto es San Francisco De Macorís Provincia Duarte No 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 Casi No Señores No 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 Ayy Ay Ay Lara Metí en la mano Y por motociciyo Ay Adiós Pues Adiós Ya Estamos En el barrio San Pedro Aquí Barrio San Pedro Por dentro Cuidado Prim vamos a ver a maury cuello saludos el nombre de george communication atención mi gente de lore en george communication 20 de celulares y tabletas al mejor precio ahí está el último iphone el último sanzu vamos a ver para arriba de nuevo también envío de remesas de 100 a 800 dólares por 5 dólares en george communication se paran aquí la gente vamos a ver cuidado de lo que estamos aquí en el barrio san pedro el mundo recogiendo aquí visitando aquí los muchachos en el día de hoy donde se arman los teteitos famosos teteos y con una comisión amplia del cova dándole un aviso lluvia de saludo lluvia de lluvia vamos a ver bastante consigo y no está trabajando a estar ya de los hombres el comandante pueden ver muchachos están visitando específicamente donde se arman las cuestiones vamos a seguir para acá caminando cuidado hola mi doña como está bien bien aquí están visitando una bodega también la uva bodega la uva ya están los miembros del cova dando una notificación al señor también con el power hoy con el power por ahí de caiga no estaba apretada para la marcha la verdad ay 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 30 y pico vamos a ver aquí estamos en la uva mira esta grabando mira esta me está grabando hay un saludo para ella allá arriba aquí están los muchachos apostados aquí a nombre de refrigeración a costa atención mi gente si usted aguanta calor porque quiere porque refrigeración a costa tiene un especial de aire acondicionado inverter al mejor precio mi gente aire acondicionado que gastan como un abanico no aguante calor llame a riley riley de refrigeración a costa instalación reparación y mantenimiento de aire pregúntale por las ofertas de aire acondicionado inverte a cualquier información me tiran algo a sangre yo le paso el número de mi amigo riley de refrigeración a costa guanda maría saludo guanda maría maribel compré saludo maribel en nombre del canal de youtube de mi amigo miguel suscríbanse a su canal de youtube mi gente síganlo el mejor contenido de youtube muchos vídeos muy buenos muchas noticias de información en el canal de youtube de mi amigo miguel ahí está allá se siguen los muchachos ya notificando el señor ahí están los muchachos los chicos ahí el tío ahí el corillo el corillo ay mi madre como pueden ver aquí un alto Miguelina Ortega saludos Miguelina Miguelina Ortega son las nueve las nueves ya Jaira Costa saludos todos los días los primeros no porque yo no no porque usted sabe que si ellos se me yo vengo pero si ellos no vienen yo no puedo venir si yo pido sube para esa feo bueno ahí están ahí están los muchachos del COBA hablando ahí con el dueño del local de la UBA explicándole cómo es el meneo Roberto Acosta saludos Roberto estamos en el barrio San Pedro mi gente barrio San Pedro San Pedro voy a ponerme aquí ay ya me voy a agarrarme de la puerta estamos abatidos de piña Felicia Salazar saludos felices ya salieron los muchachos aquí Orlando Valerio Starling Villar voy a agarrarme de la puerta vamos a ver seguimos aquí en el barrio San Pedro estar en Villar saludos Starling Villar vamos a ver ¿Puede que tuve un cable? Por qué el cable Ehh... Mira, está prendido Puedes ver un cable ahí ¿Puede que tuve un cable ahí? ¿Tú no te veo un cable ahí? Estás por ahí Es un cable ¡Ay! ¿Cómo se? Venga, no apague a ese Péramelo ahí ¡Vamos! ¡Ay, quiero que lo he pisado! ¡Vamos! ¡Vaya, ya no me están parados! ¡Muy no, Dios mío! ¡Muy no, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ada, Mejía! ¡Saludos! ¡Dile que te lo dé de una vez! ¡Dile que te lo dé! ¡Ay! Edward Alexander ¿Tú sabes que yo necesito? Yo necesito una vaina que tenga pago para la ruaga ¡Ah, yo le compré uno! ¿Ahora tiene? ¡Tengo! ¿Pero lo caiga bien? ¿Como es grande? ¡Ajá! ¡Un grande! ¡Sigue un solo! ¡Ajá! ¡Ese solo! ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Porque hay veces que uno anda, tú sabes! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Y ese es el medio! ¡Brandy María! ¡Saludos Brandy Mejía! ¡Y ese es el medio! ¡Vamos a verlo! ¡Dile que lo hace! ¡Lo único que lo hace acelerar es, eh! ¡Ves esto compaño! ¡Ves esto! ¡Que sale en medio! Vamos a ver ¿Dónde está el viejo de los meteorolitos? Vamos, vámonos, 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 vamos Mi doña Es la doña ya, activa Aquí está Montilla Montilla está como encarado Yo no sé con lo que le pasa a Montilla Está bravo Montilla Montilla Ah, ah, ah no, ah no, está bien Es que ya sigue No vamos Cuidado Miren para arriba muchachos Para que noten la belleza de la ciudad Tantísimo, qué power Todos los flacos, está tranquilo Ay, ay, ay Vamos a ver para donde vamos ahora Saliendo el despliegue De esta noche, viernes Cuidado para donde vamos Vamos arriba, Nicole Perdomo Salúdame a tus padres Ahorita saludé a tu mamá, eh Pasé por allá y la saludé Cuando salí de la actividad esta tarde Ahí estaba tu mamá y dándose Un helado, creo que era Ahí en la galería Muy María Monegro Saludos María Monegro Y Unelica Jiménez Cuando María y Amilca Jiménez Usan pis Qué power, eh Ahí, ahí, ahí Bueno La babucha Mira la babucha La babucha Vamos a ver Ahí vienen todas las unidades De cuidado Dice que hay flanca Huacata Bueno Breve estaremos subiendo Este live Al canal de YouTube Para que mi gente de YouTube También puedan verlo Tengo que Hacerle un videíto De De la actividad de esta tarde A mi gente de YouTube Que está por ahí también Porque no puedo subir Ese lo entero Porque había mucha música Y YouTube Azaro demasiado Con eso del copyright Vamos a ver por aquí Y ahora Ajá Bien, entonces Vamos a ver Seguimos del live Entonces Seguimos del live Del live Del live Del live Del live Del live Vamos a ver por acá Cuidado mi gente Se lo comió Se lo comió Se lo comió Cuidado comió Ay, cuido Perro 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 Esta perra está loca Ahí pues iba a pegar un pie Bernaldea Santana Saludos Tú santísimo Tú ves en caramá Deja pie para arriba Como una antena De esa De señal De Antena de esa De vaina Tú santísimo Vamos a verlo Muchachos Mirando por acá A ver cómo está La situación Por aquí Uy Doblamos Ay, papá Ay, papá El firulay no es fácil Ay mi madre Vamos a ver mi gente Seguimos por la libertad Aquí al pasito Mirando para todos lados Ay 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 Alexis Santana Saludos Carmelo Ferreira Eso es el perro que manda a los perros a morderme Eso es el perro Eso es el que planea todas esas cosas Los animales eso Es el que le dicen que me muerda A mi no me van a morder Porque yo subo los pies para arriba Dice que ustedes vean esa acrobacia Que yo hago arriba del motor Yo no me paro arriba del motor Porque Dios es grande Joan Starlin Saludos Joan Starlin Joan Starlin Salvador Aventura Saludos Salvador Ay 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 Que power hoy Y mañana que hay power Ay si Mañana que hay power Bueno Miguel José Saludos Miguel José Ángel Ben Saludos Lady Rodríguez Wey Jesselyn Saludos Jocelyn Jocelyn Oye de verdad De verdad De verdad Este caco me lleva Hoy con dolor de cuello María Saludos María Rodríguez Vamos a ver aquí los muchachos Hoy activados 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 Wow A todos para abajo Cuidado Cuidado Que nos vamos con acción rápida Santísimo Que power Oh Oh Paulina Palmin Saludos Paulina Hasta aquí vamos Wanda María Saludos Wanda Seguimos aquí Y que es esto Ay Santísimo Ay 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 Un culto Y eso es un culto Ay 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 Ahí están María Hernández Saludos María Bueno Vamos a entrar por aquí ahora Wey Con carioca y todo Por ahí Se devuelve el primo Vamos a ver la guagua aquí tocando Cocina A orilla Vamos a entrar por aquí Vamos a ver mi gente Seguimos por aquí Otro barrio Otro barrio La papucha Saludos a la papucha Saludos a la papucha Bueno Mario Ay Santísimo Vamos a ver Si Con el power hoy Aquí vamos Con el power Ay 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 Oh oh Vamos a ver Señor Una corredera aquí Aquí hay un power Cuidado Cuidado Y aquí se estamos bebiendo Vamos a ver La corredera Por el mundo Ay 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 Un villalito abierto aquí Vamos a ver mi gente Vamos a ver 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 Aquí está la procuradora Medio ambiente Vamos a ver Allá Allá Joven 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 Venga 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 Vamos a ver Aquí hay una máquina Traga moneda La procuradora dice Que hay que llevársela Vamos a ver Es propietaria Sí Pero que me diga Voy a ir Aquí No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué importa Que sea Cero menor Tenemos que hablar Como la gente Civilitar Para no empujarlo Cuántas veces Cuántas veces Te van a decir Que vaya a hablar 18 Yo No Vamos a ver No Y Lo Ya K Venga No Vamos a ver No Muchachos tratando de despegar la maquinita, eso está pegado ahí. Eso está soldado. Vamos a ver, señores, aquí van a desbarastar la maquina de camioneta, eso es que es un balo. Una situación aquí en Villapalma, esto es Villapalma, aquí donde estamos. Por ejemplo, la maquina de camioneta, esto es Villapalma, aquí donde estamos. El Villapalma, esto es Villapalma, aquí donde estamos. No tenemos que ir a la calle, no tenemos que ir a la calle. No tenemos que ir a la calle. Ahí está el joven, me pueden escuchar, los muchachos todavía dándole vueltas. Ahí está Montella dándole vueltas a la máquina de camioneta, a ver cómo la va a pillar. Está dura Montella. No, no, eso está pegado ahí. No, pero espérate que la momiate ahí adentro. Mami, pero a ustedes la tienen en vivo aquí. ¿Y a mí? Sí. ¿Eso es violación? No, violación no a Villapalma. Claro, la privacidad. Vente para allá que tú eres menor de edad. Vente para allá que tú eres menor de edad. Ese el Ten Buttigieg estángelado con el extremista vagán por Brasilbau, sin los artículos hoy en día, practicalidad reageada por Brasilället. Vente para allá que tú eresDRd, Ese el más grande de la granuta y snorales del Hell minded. No le han ganado. Quiero llevar a relación con la Noneoyu optimization, las meses en los reinos para empezar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Claro, claro. John Rodríguez. Saludos John Rodríguez. Van a dejar la máquina. Ya la van a despegar, dicen los muchachos. Bueno. Mucha gente aquí. Está mirando. Ya. 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 Dicen que el millar no es de él. Gracias por ver el video. Bueno, señores. Gracias. 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 Vamos a ver si se va a llevar el joven. Vamos a ver la magistrada de medio ambiente, la procuradora de medio ambiente va a llevar el joven. Gracias. 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 nos vamos adiós mis niñas vamos allá no te encontras cuidado mi gente, doblando, doblando ahí está el negocio cerrado temporalmente ¿estás para afuera o por aquí? ¿tú puedes esperar? ¿sí? ¿tú tiene que bajar esa fritura? si, ¡aha! está demasiado barato no vamos no fuimos yo en la para ahí está yo en la para yo en la fritura se metió antes de la caminata de esta tarde 340 pesos de fritura de pollo frito y vaina eso es santísimo cuidado mi gente cuidado que llegó la locomotora santísimo con el power cuidado por ahí vamos a ver seguimos la recogedera de esta noche con el power aquí con el power hoy no hay jumbiadera señores para los que vivían criticando el motor andamos ready del cilindro miren ahí miren ahí cero humo ah que vayan adelante los muchachos que la gente vea que los motores están arreglados sí señor critiquen ahora vamos para allá yo oí un gozo yo oí un sonido raro saliendo las guaguas todo el mundo sus santísimos que power vámonos vamos a ver arriba ahora el teléfono los muchachos va a botar ilumos reba a chicharrar el teléfono tanto light con las cuatro gomas para arriba y pobre el teléfono Bueno mi gente, el teléfono se va a apagar Voy a tener que irme, lo voy a dejar hasta aquí Pero mañana, mañana recuerden Que estaremos activados En el recorrido De la tarde, ya te saben A las 7 de la noche Iniciamos Cuídense y nos vemos mañana, bye bye Cuídense y nos vemos